y bueno pues no es un ovni aunque parece no es un objeto volador no identificado se trata de una serie de lámparas que están iluminando esas celdas solares que a su vez están conectadas con esto que es un motherboard que tu ubicas perfectamente bien y este motherboard tiene aquí conectada una batería esto que está aquí blanco y bueno que es todo esto es una demo que está haciendo aquí en esta área de la exposición intel en la parte de laboratorios de intel en donde estamos viendo cómo se pueden tener fuentes alternativas de energía para alimentar un equipo de cómputo aquí estamos viendo los medidores los multímetros con el voltaje que están llevando cada una de las fuentes de energía a la en este caso la computadora el que aparece mano izquierda es la energía de la batería y la mano derecha es la energía solar que repito que está llegando de aquí de esto que simplemente unos focos y son unas celdas unos paneles solares que de qué se trata esto bueno pues quién sabe si en el futuro tengamos por ahí computadoras con algunos paneles solares computadoras híbridas que estén recibiendo energía desde diferentes fuentes una pues los compuestos híbricos de una batería con todos los detalles y problemas que tienen para el medio ambiente por supuesto y dos pues simplemente una transformación de la energía lumínica energía eléctrica para poder operar estas computadoras y bueno pues interesante interesante por supuesto todo lo que está haciendo en este caso esta firma que es intel en su laboratorio donde bueno estamos viendo aquí todo esto que es parte de la exposición que hay en esto que es el intel developer forum este evento que hacen año con año aquí en san francisco y bueno pues quién sabe igual y dentro de poco tengamos por ahí estas laptops con doble fuente de energía y podamos estar usando la computadora durante muchas horas o semanas y bueno quieres ver qué es esto exactamente hidrógeno para alimentar como otra fuente de energía a los equipos de cómputo pero esto que es un hidrógeno una fuente o una pila de hidrógeno la veremos en otra ocasión porque es un hidrógeno una fuente de energía que es un hidrógeno la